¡Hola chicos! Hoy en mi canal, Mimmonona Stories, vamos a darle la bienvenida a la Navidad. ¡Sí! ¡Yay! Y para darle, amiguitos, la bienvenida a la Navidad, vamos a decorar este lindo mini arbolito con las haditas de Disney. ¡Sí! También tenemos, amiguitos, luces de colores y algunos adornos. Estoy súper feliz y sé que esto va a quedar hermoso. No te puedes perder el video. Acompáñame que la vamos a pasar súper bien. La Navidad es una época muy hermosa porque recibimos a Santa que nos trae regalos si nos portamos bien y hacemos las tareas. Y bueno, también recibimos al niño Jesús. Ok, amiguitos, una vez ya colocados las luces de colores, procedemos entonces a colocar los adornos de color dorado y los morados. Esto va a quedar muy lindo y muy original y tú también lo puedes hacer en casa con cualquier personaje que te guste, con alguno de tus personajes favoritos. Esto está quedando, amiguitos, espectacular. Y verán que el resultado final es mucho mejor. Finalmente, amiguitos, ha llegado la parte más esperada de colocar a Campanita o Tinkerbell en el arbolito y a las otras haditas. Y por último, amiguitos, colocamos a nuestra última hadita. La colocamos por acá. Le hace falta como algo a este arbolito. ¿Qué será lo que le falta? Ya le coloqué los adornos, las haditas. ¡Por supuesto, amiguitos! ¡No hemos encendido las luces! ¡Cómo se me va a olvidar! ¡Uy, qué hermoso! ¡Ya llegó la Navidad, amiguitos! ¡Súper! Bueno, chicos, disfruté muchísimo haciendo este video. Está súper hermoso ese arbolito. Recuerda que tú también puedes hacerlo. Y bueno, si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo con tus amiguitos. Y bueno, ¡Felices Navidades! Les mando muchos besitos. ¡Chao, chao! De parte de mí, monona Stories. ¡Bye, bye, amiguitos!